Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Metro Live presenta... This is Resident... Hernán Catanio... Sábados a la medianoche... Hernán Catanio... In the mix... Worldwide... Every week... Cada semana... Cada semana... Nueva música de todo el mundo... New music from around the world... Resident... Hernán Catanio... Solo por Metro 95 1... Sonido... Sonido Urbano... Sonido Urbano...